Estamos en San Rafael para llegar hasta el Tellos, el punto del Tellos, ahí a acampar. Mañana temprana hora, comenzar nuestra circunvaluación por toda la extensigua. Aquí empezamos nuestra aventura. Están nuestros primeros catos hacia la montaña. Aquí van los compañeros, van con toda la actitud. Pues seguimos avanzando por la Cañada del Negro. Ya casi llegamos a un paraje que se conoce como Piedra Liza. Esta roca la conoce como Piedra Liza. Aquí hay un camino que sigue derecho, cabeza de negro. Pero nosotros vamos a meter por la Cañada. Para llegar directamente abajo de la cascada de la Cañada del Negro. Esto es ortiga. Tiene algunos aguates en sus hojas. Que si te toca, te generan un cosquillado en la piel. Aquí es un paso divertido porque hay que pasar por el borde de esta pared para llegar al otro lado. Un resbalón y te das una buena mojada. Si no es que estonga esguinza. Pues estamos llegando a la Cañada de la Cabeza del Negro. O la Cañada del Negro. Y es la cañada que se encuentra en este lugar. Pues llegamos a la Cañada del Negro. Una cañada como de 20 metros. Una cañada de 20 metros. Toca escalar esa parte para llegar a la parte de arriba. Aquí vienen trepando esa parte de la pared. Pues esta mochila de mil batallas acaba de sufrir un estrago. Tenemos que coserla. O apoyarme de esto a ver cuánto aguanta. Pues ya vamos buscando el tendero que nos va a llevar a Las Grapas. Estamos llegando a Las Grapas. Es una vía ferrata. No hay que trepar toda esta pared de roca. Pues aquí vamos subiendo la vía ferrata. Aquí está rudo el asunto. Porque no están parejos las escalinas trasmalde. Y el gasolino. Liberando la última parte de la vía ferrata. Pues ya terminamos una parte vertical. Pero no falta más. Y and on break. Aquí vamos por el sendero que nos va a llevar a La Tranca. Un sendero un poco marcado. Pero divertido. Ya por un tramo de carretería. Estamos a punto de llegar al arroyo que baja a las cascadas de diamante. Este arroyo nace en una cañada llamada botonera. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo vienes? Muerto. ¿Muerto de qué? ¿De sueño? ¿De hambre? ¿De frío? ¿De sed? De que es hambre. ¿Más el lindo? Es la verdad. Yo ya tengo hambre también. ¿Qué les comemos aquí? La pila. Ya vamos subiendo por el patista del dedo más larga. Es una larga apenas por la arista. Para llegar hasta el Valle del Silencio. Y aquí ya nos está agrandizando. Ya en el horizonte tenemos la cabeza de la Isla Ciguat. Aquí abajo se ven unos palamontes. Ya se montaron su campamento. Y se ve el camión. Y nuevamente está cayendo granizo. Un granizo más fino. Prácticamente es como nieve. Seguimos subiendo. Por ratos llorizna. Por ratos graniza. Por ratos sale el sol. Y aquí vamos dándole. Pues ya estamos llegando al Valle del Silencio. Estamos llegando con una cañada que después en el de Chaltopo. Y aquí va a ser el pecho. Vamos a desviarnos hasta los Chautepeme. Ya vamos a Chautepeme. Que en náhuatl significa Chao Guerrero. Chautepeme es el plural de Tepet. Que Tepet es el cerro. Cerro. Entonces Tepeme es cerro. Cerros guerreros. Cerros guardianes. Esta parte la roca está resbalosa. Está suelta. Y es muy vertical. Un resbalón. Que va hacia allá abajo. Y llegamos a los Chautepeme. Ya estamos acampando. Y estamos haciendo un cafecito. Pues ya estamos empezando nuestra circunvalación. La cual consiste en toda la extracíhuac. Sobre una cota de 4.000 metros por un lugar. Estamos dejando nuestra zona de campamento. Aquí se ve la arista. Que sube a la cabeza de la extracíhuac. Vamos caminando hacia el refugio del Tello. Una zona de pedrerillos. Y muy abajo se ve el paisaje. Aquí estamos llegando al refugio del Tello. Sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y Tello en agua significa donde las rocas nacen. Pues ese es el refugio del Tello. Aquí pueden llegar a acampar. Bueno, a descansar. A pernoctar. Y vamos viniendo por el sendero. Para llegar al collado entre el Tello y la cabeza. Que está sobre los 4.500 metros cachos. Y en el fondo del mar. Hasta allá abajo ya se ve el Tello. Estamos llegando al lado norte de la extracíhuac. Justamente atrás de la cabeza. Es el lado Puebla. Que se encuentra el lado occidente del Estado de México. Acabo de ver un conejo lo pintando por acá. Y por aquí ya hay un olor a conejo. A madriguera. Por aquí debe estar aquí su madriguera. Ya estamos del lado de Puebla. Tenemos que cruzar por este lado. Para llegar a esta luna. No lo van a creer. Pero hay unas vacas pastando. Cerca de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí están. Hasta la luna. Están las vacas pastando ahí arriba. Pues seguimos avanzando. Por toda la vertiente oriental de la extracíhuac. Mucho roquerío. Ahí se ve la tecumbre de la extracíhuac. Y la luna. Aunque los tenis pueden ser muy cómodos. Unas buenas botas. Es mejor en ese tipo de terrenos. Ya que la suela es más dura. Más rígida. Y por tal. Aguanta más la abrasión de las rocas. Cuenta la leyenda. Cuenta la historia. Que esa parte es una puerta dimensional. Algunas personas dicen que. En cierta fecha del año. Se alcanzan a ver luces. Como si hubiera un camping. Un campamento muy grande. Se llegan a meter. Y para lo que ellos pasó media hora. En realidad cuando salen. Pasaron 5 o 10 años. Estamos llegando a un punto. Donde entre este mar de rocas. Encontramos un poco de vida. Aquí vemos como el agua. Nace entre las rocas. Estos arbustos. Son endémicos de alta montaña. Crecen agarradas de tierra. Precisamente para que no les toque el aire. Y no los destruya. Para nadar toda la vuelta. Y llegar a esta meseta. Mejor vamos a. Hacer una travesía. Atravesar esta cañada. Y ahí donde están estas rocas. Escalar. Subir acá. Y llegar a esta meseta. Hay que cruzar este vallecito. Y preparar este roquerío. Para llegar del otro lado. De la parte de la roca. Aquí se ve la rodea de las iguas. Ahí está la fecumbre. Tenemos que escalar estas rocas. Para llegar arriba de la pared. Siempre es bueno. Traerse en sobre el suco. Pensá por qué sea. Y. Saborizar el agua de la montaña. Allá en el fondo. Se alcanza a ver. La Malinche. Y el pico de Orizaba. No hay árboles. Pero hasta esa zona. Voló una hoja de oro. Vacas. En esta zona de la montaña. Tenemos que ver. Cómo bajar esa pared de roca. Para llegar al otro lado. Es el de Estrepe. Para bajar de la pared de roca. Esto de roca es una roca. Tenemos que seguir atravesando todo este roquerío. Esto es hielo duro. Y es muy fácil. Esto es balaja. Ya no puede que no más. Venga. Estamos atravesando. Una ladera. Una roca diagonal. La idea es llegar a esta arista. Y de ahí bajar el repuesto de los cielos. Ahí vemos el Amacuilecat. En náhuatl significa Amacuil. 5 Hecat. Hecat. Viento. Cerro de los 5 vientos. Y el fondo. El fogo catélico. Ahora toca bajar por el arenal. Para llegar a esa ruta. De ahí subir. Ruta trasera. Llegamos ahí. Bajamos por el arenal. Llegamos a esta parte. Y nos vamos a subir. Y ya tenemos que llegar. Hasta el Ojo de Güey. Llegamos en el Ojo de Güey. Y ya vamos bajando los arenales. Para trasladarnos a la provincia de Ayoloco. El refugio Mataliser. También conocido como Ayoloco. Y abajo se alcanza a ver el Valle de Amilpulco. La caña de Aguayaz Blanco. Me siento como caminando en el desierto. Pura arena. Pura arena. Lo que meten los pies. Puro que encontrar alguna. Algún ojo de agua. Pues corrimos con suerte. Aquí encontramos un arrodito que baja de la montaña. Una forma de orientarse en la montaña. Es a través de los patitos. Síganlos para que no se pierda. Aquí mi cordada no se rinde. Viene con todo. Todavía falta pero aquí vienen. Y al otro lado aquí están los Yautepeme. Ahí está nuestro campi. Tenemos que cruzar toda esta loma. Para poder llegar al otro lado. Venga. Pues acabamos de culminar la circunvalación. Ahí están nuestras casas de campaña. Bajando Esteban. Se rifó. Tiene todo madreado pero ahí va. Acabamos de terminar la circunvalación. Casi 12 horas. Cientos de horas. Se rifaste. Igual, igual. De cientos. Muchas gracias. Y ahora un poema. Con sabor a café. Pues después de una noche muy fría. Y reparadora. Vamos a comenzar a levantar el campamento. Para poder terminar esta aventura. Terminaron de patear. Y pues vámonos. Y pues venimos de regreso. Hacia Baquería. Palancu. Otahuas. Y pasajes de baquerías. Pues ya llegamos a Nescalan. Y pasajes de baquería. Mindenaron de patear. Tiene Kabbalah. Noel. Y pasajes de baquería. Tiene sobre él.